Hoy es el día en que puedes marcar la diferencia. Sabes que hay personas que están cansadas de vivir lo mismo, de la cotidianidad, del conformismo, de una vida sin oportunidades, pero yo te quiero decir algo en esta mañana. Hoy tú tienes la oportunidad de vivir algo nuevo y eso te va a permitir marcar la diferencia, pero para marcar la diferencia tienes que comenzar a pensar diferente, a hablar diferente y a actuar diferente. Ese es el secreto de las personas, que nos atrevemos a vivir algo nuevo. Comienza a pensar bien de ti misma, comienza a actuar bien con las personas que te rodean y comienza a hablar bien de las circunstancias que estás enfrentando, porque es la única manera para vivir algo nuevo y marcar la diferencia. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!